James Gunn elige a Nicholas Holt para interpretar a Lex Luthor en Superman Legacy. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. De acuerdo con el medio Deadline, el director James Gunn ya encontró quien interprete a Lex Luthor en su nueva cinta Superman Legacy, el actor británico Nicholas Holt, al que muchos ubicamos por su papel de Hank McCoy o Bestia en la saga de X-Men. Además de que siempre estuvo en la mira para el papel del archienemigo de Superman, el éxito que ha tenido al trabajar con el estudio Warner en Mad Max Fury Road en 2015 y su participación en el próximo proyecto de Clint Eastwood, jurado número 2, influyeron en la elección. También hay que recordar que la semana pasada, el mismo medio Deadline confirmó que The Engineer, la villana sería interpretada por la actriz venezolana María Gabriela de Faria, a quien podemos ubicar por series como Deadly Class, Grachi o Yo Soy Frankie, por lo que con la confirmación de Holt, el elenco principal ya está completo. Lex Luthor, quien ha sido una pieza clave para Superman y su historia, apareció por primera vez en el número 23 de Action Comics en abril de 1940 y ha sido interpretado por excelentes actores en la pantalla grande, como es el caso de Jim Hackman, que lo hizo en tres ocasiones, en Superman la película 1978, Superman 2 1980 y Superman 4 1987, en las que compartió créditos con Christopher Reeve. O Kevin Spacey, quien interpretó al villano supergenio en Superman regresa del director Brian Singer y es la continuación de la cinta de 1978. Warner no ha comentado nada más hasta el momento, pero con un director que ha hecho un excelente trabajo con los superhéroes de Marvel, como es el caso de James Gunn, los fanáticos de DC se encuentran muy al pendiente de cómo se va a desarrollar este proyecto de Superman Legacy. Y no cabe duda que Nicholas Holt, quien ya interpretó a un superhéroe genio en X-Men, no nos va a decepcionar. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y no olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto y nos vemos en el próximo video.